Magda Rodríguez la quería hacer su próxima estrella, pero ya no le dio tiempo. Magda Rodríguez, la famosa productora de televisión, tenía en mente convertir a Paola Durante en su próxima estrella. Para lograrlo, invirtió en cirugías y cursos de conducción para la uruguaya. Sin embargo, la repentina partida de Magda impidió que cumpliera su objetivo. Andrés Calona, hija de la fallecida productora, salió en defensa de su madre tras las declaraciones ingratas de Paola Durante, quien mencionó que en una ocasión Magda la ofendió durante una grabación. Escalona aprovechó para destacar todo el apoyo que Magda brindó a Paola, incluyendo una operación maxilofacial y otros procedimientos estéticos. Magda Rodríguez decidió darle una oportunidad a Paola Durante en el programa Consello de Mujer, ayudándola a reconstruir su carrera tras el escándalo con Paco Stanley. La productora no solo ofreció un espacio en televisión, sino que también financió cirugías que cambiaron la vida de Paola. Durante una grabación del programa, Paola recordó un comentario ofensivo que Magda le hizo. Aunque Andrés Calona dijo desconocer el incidente, enfatizó que su madre hizo mucho por la uruguaya, desde financiar cirugías hasta convertirla en reportera. Este apoyo permitió a Paola volver a la pantalla y reconstruir su imagen pública. Andrés Calona comentó que Magda Rodríguez ayudó a Paola Durante a cambiar su apariencia, incluyendo una operación maxilofacial y una más de implantes frontales. La intención de Magda era darle a Paola la oportunidad de reinventarse y tener una nueva imagen en el mundo del espectáculo, algo que logró con éxito. La relación entre Magda Rodríguez y Paola Durante fue más allá de lo profesional. Magda se convirtió en una mentora y una figura de apoyo para Paola, quien había pasado por momentos muy difíciles. Sin embargo, la repentina partida de la productora dejó incompleto el proyecto de convertir a Paola en una gran estrella. Paola Durante había enfrentado una gran polémica tras el escándalo con Paco Stanley, que la llevó a la cárcel. Magda Rodríguez vio en ella una oportunidad de reivindicarse y trabajó para ayudarla a reconstruir su vida y su carrera. El apoyo de Magda fue crucial para que Paola pudiera regresar a la televisión. Andrés Calona, al hablar sobre la relación entre su madre y Paola, dejó claro que Magda hizo mucho por ella. Aunque reconoció que podría haber habido comentarios desafortunados, enfatizó que el apoyo de su madre fue significativo y cambió la vida de Paola de manera positiva. Magda Rodríguez fue una productora muy influyente en la televisión mexicana, conocida por su capacidad para descubrir y potenciar nuevos talentos. Su trabajo dejó una huella importante en la industria. Su muerte fue una gran pérdida y su ausencia se siente aún más cuando se recuerda el impacto que tuvo en la vida de muchos, como Paola Durante. La intención de Magda por ayudar y potenciar talentos como Paola Durante es innegable. Sin embargo, la dependencia de Paola en la ayuda de Rodríguez también muestra una falta de iniciativa propia. Ahora, sin la guía de Magda, Paola deberá demostrar si puede mantenerse y crecer por sus propios méritos. ¿Y tú qué opinas? ¡Nos vemos hasta la próxima!